Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros Esta vez para presentarles Una graciosa aplicación Una sencilla aplicación Que nos va a... Vamos a tener unas buenas risas Mandando mensajes a nuestros amigos Una aplicación que se llama Cambiador de voz con efectos Que es una aplicación totalmente gratuita Aunque con la opción de compras integradas Y que es muy divertida Bien, una vez instalada La vamos a abrir y vais a ver que interfaz Tan sencilla y la cual nos va a dar Mucho, mucho juego Como veis, aquí tenemos varios efectos De audio Los cuales vamos a poder modificar nuestra voz Y compartir la grabación Bien guardándola directamente En nuestra galería En nuestra memoria interna de terminal O tarjeta de memoria En el caso de tener tarjeta de memoria O incluso compartirla directamente Con nuestras redes sociales Vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis Simplemente clicando en el botón de aquí arriba Comenzaremos una grabación Que va a grabar nuestra voz Y después podremos aplicar El efecto que nosotros queramos Ahora tenemos que tocar para empezar la grabación Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz Una vez más Y ya estoy aquí con todos vosotros Clicamos otra vez para parar Y ahora Si damos a normal Le damos al play Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz Esa sería la grabación original Y como veis aquí tenemos varias opciones Para cambiar el tono de la voz Vamos a probar el tono Helio Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz Una vez más Y ya estoy aquí con todos vosotros Vamos a probar el modo hexafloruro Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz Modo robot Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz Una vez más Y ya estoy aquí con todos vosotros Modo hacia atrás Modo pequeña criatura Esta es muy divertida Modo pequeña criatura Podemos poner modo teléfono Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz Una muy divertida es modo nervioso Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz Una vez más Y ya estoy aquí con todos vosotros Habéis visto que se acelera la grabación La voz Y es muy divertido Después tenemos otros Ya veis que todos son gratuitos No vamos a tener que pagar nada El modo mareado es muy divertido también Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz Una vez más Una vez más Y ya estoy aquí con todos vosotros Parece que me he tomado unas cuantas cervecitas La verdad es que es una aplicación muy divertida Y que da mucho juego Hola que tal de nuevo Modo gigante Da mucho juego para mandar mensajes a nuestros amigos Soy Francisco Ruiz Una vez más Y ya estoy aquí con todos vosotros Y echarnos unas risas Vamos a probar el lado oscuro Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Modo zombie Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz Modo encogiendo Que también es muy divertido Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz Una vez más Y ya estoy aquí con todos vosotros La verdad es que el modo encogiendo Es muy divertido Igual que el modo mareado Que a mi me encanta Vamos a ver por ejemplo El modo oveja Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz Modo todo me da vueltas Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz Una vez más Y ya estoy aquí con todos vosotros Lo he dicho Cambiador de voz con efectos Es una sensacional aplicación para Android Totalmente gratuita La cual nos va a permitir Cambiar nuestra voz Por todos estos efectos prediseñados La cual ya os digo Que nos va a hacer Echar unas buenas risas Con nuestros amigos Vamos a poner el modo mareado Y le voy a mandar directamente Clicando los tres puntitos Podemos compartir Guardar en memoria Crear imagen con sonido Para compartir en Facebook Establecer como todo en llamada O establecer como sonido de notificación Voy a compartirlo con Whatsapp por ejemplo Para que veáis que fácil y sencillo es Vamos a Whatsapp Y ahora simplemente Clicando a la persona que lo quieres mandar Le vas a mandar la divertida voz Y la persona la va a poder escuchar Sin necesidad de descargarse nada Simplemente como un archivo de audio Así que ya sabéis Si queréis una aplicación De ecualización de voz Para cambiar vuestra voz Que sea divertida Que sea fácil de usar Y completamente gratuita No os olvidéis De descargar cambiador de voz Con efectos Aquí veis la grabación Hola que tal de nuevo amigos Vaya borrachera que llevo Soy Francisco Ruiz Una vez más Y ya estoy aquí Con todos vosotros Lo dicho Cambiador de voz Es una sensacional aplicación Para Android Segura No es ningún fake Ya que se encuentran Muchas aplicaciones del estilo En el Play Store Que no funcionan Y que no nos dan Tantas posibilidades Como esta Cambiador de voz Con efectos Cambiador de voz